Este último lunes, efectivamente, Daniel, muchas gracias, bajo el símbolo de ASCO Argentina sin corrupción y la ley de información pública ya, y pido a todos los que ostentan el cargo público que ya nos llamen más reforma de constitución. Entiendan que nunca hubo constitución, puesto que eso fue una cuestión totalmente nefasta en la historia de Tucumán, que terminó demolida finalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsada por el doctor Iriarte y su mujer Carmen Fontán. Así que no hay reforma, tienen que hacer una constitución y ponerse con buenas cabezas a pensar realmente, y no todos estos convencionales del 2006, que tendrían que estar procesados todos por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Miren, mamarracho, ¿saben quiénes fueron los primeros que vinieron la constitución? Los peronistas, lo mismo que tenían mayoría de los convencionales, y todos los asesores que tuvieron, y encima el estigma de las facturas trunches. El otro tema, durante todo este fin de semana, no hubo una sola palabra, también, de los ocupantes de los cargos públicos sobre los 500.000 pobres en Tucumán. Es como si no los quisieran nombrar, y a mí qué me importa, o haciendo hombrito, con risitas picarona, tal como están acostumbrados, de hace 25 años, en que se intercambian los cargos con miembros de la familia. Entonces, realmente, es un espectáculo bochornoso y denigrante. El otro tema es el tema este del discurso de Javier Milley, que realmente es deplorable este hombre, me hace acordar con esas malas palabras, con ese lenguaje degradante de insultos, lo que hacía Hitler en Alemania. La única diferencia es que Hitler hace los hornos crematorios, justamente, que se llamó la solución final al problema de los judíos, que era, justamente, quemarlos en esos hornos. Que así, fueron más de 6 millones del genocidio de los nazis. Y acá va el mismo camino. Sin hornos crematorios, Javier Milley, puesto que los jubilados son 6 millones, o 7 millones. Entonces, el tema es que no les importa. Cuando dicen, pero no se da cuenta, sí se dan cuenta. Vinieron para eso. El pueblo argentino le sobra. Esto es un país paramillonario. Ya lo explicó, claro, Javier Milley. Entonces, todo eso que lo votaron, creyendo, no existe nada de eso. No existe, entiendan de una vez. El consumo ha caído porque todo ha subido tanto que nadie puede comprar nada. Y a él no le importa. Justamente ese era su plan. No es que se equivocó. Ese era su plan. Y exterminar a los viejos, a los pobres y a la clase media. El otro tema es el robo del agua en Yerba Buena. Realmente es como los incendios. Nadie ha dado hasta acá el nombre del que es propietario de esa laguna que encima estaba electrificada. ¿Cómo es que no saben con toda la tecnología que hay, con todas las cosas, los elementos que hay para determinar hasta el lugar donde está una persona? Resulta que acá nadie sabe nada qué pasó con el agua que perjudicó a miles y miles de vecinos. Es como los incendios. Dicen, no, pasaba alguien que no se llegara ahí. Por favor, vean a quién beneficia cada acto vandálico de esto y hay que sancionarlo como si fuera un criminal. Fíjense, Caponio sabía todo, menos el nombre del dueño de semejante lugar. Nadie sabe, ni sabe dónde está, ya veremos. Y es como esto del bozal legal. Con este caso de la nata, el bozal legal, instituido por los jueces de la provincia, justamente, ¿con quiénes? Con los millonarios. Por eso no se habla quiénes son los dueños que se benefician con la quema de cañaverales. ¿Quién es el dueño de esto? Miren, miren la cuestión de la pileta esta que tenía. Todo el agua es yerba buena. Así que realmente son tan insolentes que creen que nos van a decir cualquier cosa que de hecho nos dicen y que nosotros vamos a creer, ah, qué bien, el cargo público, por eso que nunca van a cobrar la dimensión de político, porque nada más que les importa el cargo público. En el sur, que murió el intendente, el Puma Rodríguez, en la cocha, adivinen quién va a ser la próxima intendente. La hija que va a eleccionar. Y ahora lo está reemplazando, a través de su fallecimiento, el cuñado. Todo es familiar. Entonces así no hay posibilidades de evolución. Y así en cada municipio. Los consejos deliberantes, cada municipio tiene su consejo deliberante. Así que se imaginan lo que es más los 93 delegados comunales. Y eso que el gobernador Jaldo vetó el tema de los subdelegados comunales, que iba a ser un curro para 100 personas más. Así que bueno, en este orden de cosas estamos y seguiremos en octubre. Esta ha sido la última de septiembre. Y muchas gracias por su atención. Y seguiremos entonces. Gracias a vos, Ailén.